Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 113. En los próximos minutos vamos a conocer algunos detalles de la vida de un actor que se llama Fernando Tejero. Y creo que va a ser muy interesante porque utiliza expresiones que no habían aparecido nunca por aquí. Así que te invito a escuchar con atención todo lo que voy a contarte. Y lo primero que debo hacer es mandar un saludo a tres oyentes que se ha convertido en alumnos de la Escuela de Español 15TC. En concreto, estoy hablando de Tariq, que vive en Francia, de Michael, que es de Estados Unidos, y de Christian, cuyo país de origen es Austria. Todos ellos están disfrutando ya de las clases online de la escuela. Y es que, como me ha dicho Iñaki, el aprendizaje a distancia ha cogido todavía más fuerza durante estos meses. Muchas personas se han dado cuenta de las ventajas que tiene practicar un idioma sin moverse de casa. Y nadie quiere perderse los servicios que ofrece la Escuela 15TC. Pero no hay que olvidar una cosa. El salto definitivo a la hora de asimilar completamente una nueva lengua es viajar a su país de origen. En nuestro caso, para alcanzar un nivel sobresaliente, lo más fácil es venir a España, a la ciudad de León, donde se encuentra la Escuela de Iñaki. Y la buena noticia es que los ciudadanos de la Unión Europea ya pueden venir a mi país. De hecho, lo pueden hacer desde hoy, día 21 de junio. Y muy pronto, las fronteras también estarán abiertas para personas de otros países no europeos. Concretamente, el próximo 1 de julio. Por lo tanto, si todavía no tienes planes para este verano, piensa en la posibilidad de venir a España a mejorar el idioma. Seguro que ahora los billetes de avión son más baratos que otros años. En la Escuela de Español 15TC te están esperando con los brazos abiertos y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar la salud de los alumnos. Además, lo bueno es que en esta escuela las clases son prácticamente individuales, de modo que no hay problemas a la hora de mantener la distancia de seguridad o la distancia social, como dicen en otros países. Lo que está claro es que, después de varios meses casi sin poder salir de casa, todos merecemos vivir buenas experiencias. Y, sin duda, viajar a la ciudad de León es un plan perfecto. Así que, tenlo en cuenta. La Escuela de Español 15TC vuelve a ofrecer clases presenciales. Y ya sabes que puedes encontrar toda la información de los cursos en su página web, www.15tc.es. De todas formas, si tienes cualquier duda, te aconsejo que le envíes un correo electrónico a Iñaki a la siguiente dirección, info arroba 15tc punto es. Bueno, pues esa es la buena noticia. Este verano la escuela volverá a recibir a personas que, como tú, desean mejorar su nivel de español en un ambiente familiar y seguro. Y para aquellos que no puedan venir a España, la mejor opción es aprender con sus clases online. Me gustaría dedicarle este episodio a una persona que me ha ayudado mucho desde que descubrió este podcast. No voy a decir su nombre porque creo que no hace falta y, además, me parece que ella prefiere que sea así. Solo diré que me ayudó a promocionar la página de Facebook en su país hace ya algún tiempo y que se convirtió en mecenas nada más lanzar el servicio de Patreon. Incluso pagaba más de los 3 euros necesarios que costaba la suscripción. Bueno, pues esa persona sigue ayudándome desde la distancia y me parece que estoy en deuda con ella. La conocí en Madrid hace casi un año y, aunque no pude pasar demasiado tiempo con ella, los ratos que compartimos me sirvieron para darme cuenta de que es una persona maravillosa. Siempre digo que es lo mejor que me ha proporcionado el podcast y es verdad. He conocido a gente extraordinaria y estoy seguro de que seguiré en contacto con esas personas, aunque en un futuro ya no exista Se Habla Español. Y otra de las cosas que me hacen sentirme muy feliz es que, como te dije en el episodio anterior, un oyente ha creado su propio podcast para enseñar inglés. Se llama English in Practice y sigue la misma estructura que el mío. Su creador, Lorenz, me ha pedido que comparta contigo algún detalle más. Por ejemplo, que su podcast no solo está disponible en iVoox o iVoox, como prefieras, sino también en otras plataformas como Spotify o Apple Podcasts. Para que puedas encontrarlo fácilmente, te dejo el enlace directo en la descripción de este episodio. Antes te hablaba de una persona que me ha ayudado mucho a mí, pues lo menos que puedo hacer es ayudar a los amigos que están empezando un nuevo proyecto. Así que, si estás aprendiendo inglés, busca English in Practice en tu plataforma favorita. Y ahora, vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Fernando Tejero nació en Córdoba, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 24 de febrero de 1967. Por lo tanto, ahora mismo tiene 53 años. Cuando era joven, trabajaba en la pescadería de sus padres. Era un negocio familiar, una tienda donde vendían pescado. Pero Fernando Tejero quería ser actor. De modo que se marchó a Madrid y empezó a recibir clases de arte dramático en una escuela muy famosa, la escuela de Cristina Rota. Allí conoció a otros actores que formaban parte de una compañía de teatro. Y así fue como empezó a abrirse camino en ese mundo. Su gran oportunidad llegó en 2003. Ese año le ofrecieron un papel en la película Días de Fútbol. Y ese trabajo tuvo tanto éxito que logró el Premio Goya a Mejor Actor Revelación del Cine Español. A partir de entonces, su carrera ha sido muy intensa porque no ha parado de trabajar, compaginando series de televisión y películas de cine. ¿Recuerdas lo que significaba el verbo compaginar? Sí, justo eso que estás pensando. Hacer varias cosas en el mismo periodo de tiempo. Hasta ahora, Fernando Tejero ha participado en más de 20 películas, así como en media docena de series de televisión. Y no ha podido trabajar más porque una de esas series empezó en 2003 y todavía sigue grabándose. Se trata de una serie de humor, de risa. Al principio se llamaba Aquí no hay quien viva. Pero cambió el nombre y ahora es La que se avecina. La verdad es que es muy graciosa y la historia transcurre en un edificio donde viven varios vecinos. Te recomiendo que busques algún episodio en internet, aunque el humor siempre es difícil de entender. Bueno, hasta ahora no te lo he dicho, pero Fernando Tejero siempre suele interpretar papeles cómicos, siempre suele hacer personajes graciosos. Es su especialidad y se le da muy bien. La entrevista que he elegido para ti se la hizo una periodista que se llama Susana Griso. Ella trabaja en Antena 3, una de las cadenas de televisión más importantes aquí en España. Y en esa conversación, Fernando Tejero habla de su homosexualidad. Cuenta que no ha tenido mucha suerte en sus relaciones con los hombres y que al principio, cuando era más joven, incluso llegó a tener novia, aunque él no sentía atracción física por las mujeres. Como él mismo explica, en aquella época lo hacía para que la gente no supiera que era gay. Así lo cuenta Fernando Tejero. Yo con mi novia estaba por aquello de... por tapar. Porque yo quería enamorarme de una mujer. Me encantaría, de hecho, enamorarme de una mujer. Lo intenté, pero no me salió. Y sí las quería. Y de hecho, yo he tenido mejores relaciones con las mujeres que con los hombres. Que sexualmente me gustase otra cosa, pero era una relación de amor. Por supuesto, mis novias eran mis novias. Y yo las quería muchísimo y... Pero no sé por qué, no sé por qué, pero siempre me ha ido mucho mejor con las mujeres. Sí, con hombres muy pocas. Y más vale que no las hubiese tenido. Porque me he metido en cada fregado que digo, joder, parece que tengo un ojo clínico. Vamos, maravilloso. Porque he ido de cagada en cagada. Me la han hecho pasar muy mal. Es decir, así me pagas. Son personas que encima vinieron a mí para hacerse conocidas, para... Bueno, una en concreto. Para... Bueno, hay una forma de sacar la pasta. Hay una cosa que se llama prostitución. Y otra gente que no se define así, pero que hace lo mismo. Hay que ir de frente en la vida, ¿no? Hay que decirte, yo vengo a esto. Ahora ya voy con pies de plomo. Como has podido comprobar, Fernando Tejero todavía conserva algunas características de su acento andaluz. Sin embargo, como suele suceder con los actores que trabajan, sobre todo en Madrid, ese acento se va volviendo algo más neutro, aunque no desaparece completamente. Sin duda, lo mejor de la entrevista son las expresiones que utiliza. Por ejemplo, meterse en un fregao, tener un ojo clínico, ir de cagada en cagada, sacar la pasta o ir con pies de plomo. Son cosas que decimos todos los días aquí en España. Así que este episodio te va a ayudar mucho a entender conversaciones informales. Eso sí, necesito que prestes mucha atención porque algunas de esas expresiones no son fáciles de explicar. Intentaré hacerlo lo mejor posible, como siempre. En el primer fragmento cuenta por qué tenía novia cuando era joven, a pesar de que ya sabía que le gustaban los hombres. Yo con mi novia estaba por aquello de por tapar, porque yo quería enamorarme de una mujer. Así que Fernando Tejero tenía novia porque pensaba que de esa manera la gente no se iba a dar cuenta de que era homosexual. Por lo tanto, se trataba de una estrategia para tapar o para ocultar que en realidad le gustaban los hombres. Y es que, por desgracia, cuando él era joven, aún había mucha gente que miraba mal a los gays, que no veía bien esa condición sexual. Por suerte, las nuevas generaciones lo ven con normalidad. Para terminar, el actor dice que a él le hubiera gustado enamorarse de una mujer. Pero hay cosas que no dependen de lo que uno quiere, de lo que uno desea, sino de lo que uno siente. Bien, antes de pasar al siguiente fragmento, quiero detenerme un momento en dos detalles. El primero está relacionado con el verbo tapar, que aquí es sinónimo de ocultar. Pero tapar también significa poner algo encima de un objeto o de una persona. Por ejemplo, nosotros nos tapamos con una sábana o con una manta en la cama para no tener frío. Por otro lado, cuando hablamos de que una persona tiene novio o novia, decimos que está con esa persona. Es una manera sencilla de decirlo. Pedro está con María. Pedro está saliendo con María. Pedro y María están saliendo. O Pedro y María están juntos. Siempre con el verbo estar. Y después de esta aclaración, vamos ya con el segundo fragmento, donde sigue hablando de su relación con las mujeres. Me encantaría, de hecho, enamorarme de una mujer. Lo intenté, pero no me salió. Y sí las quería. Y de hecho, yo he tenido mejores relaciones con las mujeres que con los hombres. Bueno, tampoco se trata de un fragmento muy complicado. No hay palabras difíciles. Fernando Tejero vuelve a reconocer que le gustaría enamorarse de una mujer. También dice que lo intentó en el pasado pero que no salió bien. Es una expresión muy española. Las cosas salen bien o mal. Por ejemplo, ¿qué tal te ha salido el examen? Pues me ha salido bien. Es lo mismo que decir lo he hecho bien, pero nosotros utilizamos el verbo salir, aunque también podemos hacer la pregunta sin usar ningún verbo. ¿Qué tal el examen? Bueno, volviendo a nuestro protagonista, podemos decir que no tuvo éxito en sus intentos de enamorarse de una mujer. Sin embargo, Fernando Tejero afirma que siempre ha tenido mejores relaciones con las mujeres que con los hombres. Dicho con otras palabras, que siempre se ha llevado mejor con las mujeres que con los hombres. Pero claro, había algo que le atraía más de los hombres. Y es lo que cuenta en el tercer fragmento. Que sexualmente me gustase otra cosa, pero era una relación de amor. Por supuesto, mis novias eran mis novias y yo las quería muchísimo. Entonces, cuando Fernando Tejero tenía una novia, se comportaba con ella de una manera totalmente normal, porque la quería. Pero le faltaba algo muy importante en una relación de pareja. El deseo sexual. Como él mismo dice, sexualmente le gustaba otra cosa. Le gustaban los hombres, de modo que sus relaciones con mujeres nunca eran completas. Sin embargo, en el cuarto fragmento insiste en la idea que comentaba antes. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero siempre me ha ido mucho mejor con las mujeres. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero siempre me ha ido mucho mejor con las mujeres. Bueno, desconoce la razón, no puede explicar el motivo, pero a lo largo de su vida siempre se ha llevado mejor con las mujeres. Fernando Tejero utiliza el verbo ir, y es otra expresión que repetimos mucho. Antes te hablaba del verbo salir. ¿Qué tal te ha salido el examen? ¿Me ha salido bien o me ha salido mal? Pues bien, se puede hacer una pregunta parecida, pero con el verbo ir. En este caso sería ¿qué tal te ha ido en el examen? La diferencia está en la preposición en. Con el verbo salir no se usa. ¿Qué tal te ha salido la prueba? Pero con el verbo ir sí tienes que utilizar en. ¿Qué tal te ha ido en la prueba? Es la forma habitual en la que preguntamos las cosas. Con el verbo salir, con el verbo ir o sin verbo, como te decía antes. ¿Qué tal la prueba? Recuerda, con el verbo salir sin preposición. ¿Qué tal te ha salido el ensayo? Y con el verbo ir, preposición. ¿Qué tal te ha ido en el ensayo? ¿Vale? Bueno, pues ya estamos preparados para continuar con el quinto fragmento, donde habla de las relaciones estables que ha tenido con hombres. Una relación estable es una relación duradera, que dura o que se prolonga en el tiempo. Eso es una relación estable. Sí, con hombres muy pocas. Y más vale que no las hubiese tenido, porque me he metido en cada fregao que... Sí, con hombres muy pocas. Y más vale que no las hubiese tenido, porque me he metido en cada fregao que... Me encanta esta expresión, meterse en un fregao. En realidad sería meterse en un fregado. Pero en esta expresión nunca pronunciamos la de, porque es muy coloquial, muy informal. En primer lugar, debes saber que el verbo fregar significa limpiar o lavar una superficie con la ayuda de agua. Cuidado con este verbo porque es irregular. Yo friego, tú friegas, él friega, nosotros fregamos, vosotros fregáis y ellos friegan. Normalmente fregamos con una fregona, que es un paro largo, con una especie de pelos gruesos en un extremo que son los que hay que mojar en agua para que limpien. Por ejemplo, lo habitual es fregar la cocina después de comer, porque siempre quedan manchas en el suelo. Una vez que friegas, esa superficie está fregada. Y meterse en un fregao es pisar, poner los pies en esa zona fregada, lo que supone volver a fregar otra vez, porque se queda la marca de los zapatos. Por lo tanto, meterse en un fregao significa poner los pies en una situación complicada, difícil. En otras palabras, meterse en una situación complicada. Y eso es lo que le ha pasado a Fernando Tejero en sus relaciones con hombres, que han sido muy difíciles. Por eso dice que más vale que no las hubiera tenido. En este caso, más vale que es sinónimo de mejor que. Por lo tanto, el actor piensa que habría sido mejor no haber tenido esas relaciones con hombres. Es posible que estas explicaciones hayan sido un poco complicadas, pero espero que lo hayas entendido. Sobre todo, la expresión meterse en un fregao. Recuerda, meterse en una situación complicada. Así es muy fácil, pero tenía que explicarte un poco el origen de la expresión. Estamos en el sexto fragmento, donde sigue hablando de sus malas experiencias con hombres. Digo, joder, parece que tengo un ojo clínico de, vamos, maravilloso, porque he ido de cagada en cagada. Voy a empezar por esto último. Una cagada es un error, una equivocación. Por lo tanto, ir de cagada en cagada significa ir de error en error, de equivocación en equivocación. Recuerda que está hablando de sus relaciones con otros hombres. Y al principio dice que parece tener un ojo clínico maravilloso. Bien, la expresión tener un ojo clínico significa tener la capacidad de acertar a la hora de ver un problema. Por ejemplo, su origen está en los médicos, porque la experiencia les permite saber qué enfermedad tienen sus pacientes. Por eso decimos que los médicos tienen ojo clínico, sobre todo los más veteranos, los que cuentan con más experiencia. En el caso de Fernando Tejero, utiliza la expresión con ironía, porque siempre le ha sucedido lo contrario, que nunca ha sido capaz de elegir al hombre adecuado para él. No ha tenido ojo clínico para acertar. Siempre se ha equivocado a la hora de escoger a sus parejas masculinas. Y en el séptimo fragmento explica el motivo. Me lo han hecho pasar muy mal. Es decir, así me pagas. Son personas que encima vinieron a mí para hacerse conocidas. Bueno, una en concreto. Me lo han hecho pasar muy mal. De decir, así me pagas. Son personas que encima vinieron a mí para hacerse conocidas. Para, bueno, una en concreto. No dice el nombre, pero está hablando concretamente de una persona que se lo hizo pasar muy mal. Es lo mismo que decir, le hizo sufrir mucho. Se lo hizo pasar muy mal. Fernando Tejero explica que muchos hombres se han acercado a él porque era famoso y querían aprovecharse de esa fama para llegar a ser conocidos también. Por eso, después de haberles ayudado, el actor se pregunta, ¿así me pagas? Es decir, ¿así me agradeces todo lo que te he ayudado? Porque no se portaron bien con él. En el octavo fragmento compara lo que le hicieron esos hombres con la prostitución. Bueno, hay una forma de sacar la pasta. Hay una cosa que se llama prostitución. Y otra gente que no se define así, pero que hace lo mismo. Bueno, hay una forma de sacar la pasta. Hay una cosa que se llama prostitución. Y otra gente que no se define así, pero que hace lo mismo. Así que está diciendo que esos hombres se comportaron como si estuvieran en el mundo de la prostitución. Y eso es lo que hacen las prostitutas o los chaperos, que es la palabra que utilizamos para referirnos a los hombres que ejercen la prostitución. Bien, se puede decir prostituto, pero los hombres que tienen sexo con otros hombres por dinero se conocen por ese nombre, chaperos. Por lo tanto, Fernando Tejero se ha sentido utilizado por ellos. Porque lo único que querían era sacarle la pasta, sacarle el dinero. Recuerda que la pasta es una manera coloquial de hablar del dinero. Por ejemplo, ¿cuánta pasta ganas? ¿Cuánto dinero ganas? Otro ejemplo, me he gastado toda la pasta del mes en un ordenador. Me he gastado todo el dinero del mes en un ordenador. Perfecto, pues llegamos al noveno y último fragmento. Hay que ir de frente en la vida, ¿no? Hay que decirte, yo vengo a esto, ahora ya voy con pies de plomo. Hay que ir de frente en la vida, ¿no? Y hay que decirte, yo vengo a esto, ahora ya voy con pies de plomo. Más expresiones interesantes. Ir con pies de plomo significa ir con mucho cuidado. Sobre todo cuando piensas que van a engañarte, que quieren aprovecharse de ti. Por ejemplo, imagina que has invertido tu dinero en un negocio que ha salido mal. Pues la próxima vez que inviertas tu dinero irás con pies de plomo. Te lo pensarás mucho antes de dar ese paso. ¿Entendido? Y Fernando Tejero también dice que hay que ir de frente en la vida. Eso significa que siempre se debe decir la verdad. Por ejemplo, mi jefe es una persona que siempre va de frente. Siempre me dice las cosas como son. Siempre me dice la verdad. Y eso es lo que le hubiera gustado a nuestro actor. Que esos hombres hubieran ido de frente. Que le hubieran dicho que estaban con él por el interés. Para aprovecharse de su fama y de su dinero. Pero no lo hicieron. Al contrario, intentaron engañarle. Por eso ahora va con pies de plomo. Va con mucho cuidado a la hora de empezar una nueva relación. Una vez más ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado. Porque hasta ahora no habíamos hablado de estas cosas en ningún episodio anterior. Así que espero que te haya servido para mejorar. Y antes de despedirme, lo escuchamos otra vez. Presta mucha atención. Yo con mi novia estaba por tapar. Porque yo quería enamorarme de una mujer. Me encantaría, de hecho, enamorarme de una mujer. Lo intenté, pero no me salió. Y sí las quería. Y de hecho yo he tenido mejores relaciones con las mujeres que con los hombres. Que sexualmente me gustase otra cosa. Pero era una relación de amor. Por supuesto, mis novias eran mis novias. Y yo las quería muchísimo. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero siempre me ha ido mucho mejor con las mujeres. Sí, con hombres muy pocas. Y más vale que no las hubiese tenido. Porque me he metido en cada fregado que digo, joder, parece que tengo un ojo clínico maravilloso. Porque he ido de cagada en cagada. Me la han hecho pasar muy mal. Es decir, así me pagas. Son personas que encima vinieron a mí para hacerse conocidas. Bueno, una en concreto. Bueno, hay una forma de sacar la pasta. Hay una cosa que se llama prostitución. Y otra gente que no se define así. Pero que hace lo mismo. Hay que ir de frente en la vida, ¿no? Hay que decirte, yo vengo a esto. Ahora ya voy con pies de plomo. Ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Ahora sí, es el modo más sencillo de hacerlo. Te agradezco mucho tu ayuda, Valery. Y espero que los episodios te sigan ayudando a mejorar, tal como me has contado en tu correo electrónico. Y muchas gracias por escribirme, porque ya sabes que me gusta mucho recibir vuestros mensajes. Bueno, por lo demás, puedes descargarte la transcripción gratuita de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Te aconsejo que lo hagas porque es muy útil para mejorar. Y nada más, en la descripción de este episodio también te dejo las vías de contacto por si quieres contarme algo. De momento, nos escuchamos dentro de dos semanas. Ha sido un placer, como siempre. Adiós.